Algunos guadalupanos demuestran su fe repartiendo comida y agua. Esa es una cosa bien, iba a decir chingona, pero déjeme, pienso en otra palabra. Una cosa bien bonita, bien bonita de la gente. En serio, los vecinos de la alcaldía, bueno, no solo de la alcaldía donde está la basílica, de la Gustavo Madero, sino de las alcaldías por donde pasan y de los estados. Mire, se sale, hasta de verdad se me eriza la piel, se ponen horas en la carretera, aunque haya frío, aunque haya lluvia, y ponen ahí una mesita, ponen ahí el cafecito, lo que alcance de la familia, Trejo, lo que le alcanza a la familia. Este año me alcanzó para comprar 200 piezas de pan, para comprar café y para comprar té. Vamos a dárselo a los peregrinos. Y salen, Trejo, toda la noche, que es la más dura, para llegar, anoche de verdad había una temperatura terrible, bajó sensiblemente la temperatura en esta zona. Y, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué le digo? En la zona centro ha habido mucho frío. Y la gente, los vecinos decían, oye, es que es para los peregrinos. Ahí estaba la leche, ahí estaba el té, ahí estaba el café. Y mire esta familia. Es una, es una muestra, ¿no? Que pasó varias horas, pues, cocinando, porque hubo otros que pasaron varias horas caminando bajo los rayos de sol o con las inclemencias del tiempo para llegar a la Ciudad de México y dieron comida. Hubo fila y es parte de una tradición familiar. El día de hoy, pues, vinieron a regalar un taquito a la gente que, pues, viene con hambre, frío y muchas cosas, ¿no? Exacto, que viene de muy lejos aquí a ver a la Virgen de Guadalurte. El día de hoy, este, preparamos arroz, este, costilla con los pales de salsa verde y huevito duro. De carne fueron 35 kilos el día esta vez. ¿De arroz? De arroz fueron 7 kilos, 40 kilos de huevo. ¿Y de tortillas? 35 kilos. ¿Qué tal? ¿Cuántos kilos de costilla? ¡Ay, claro! ¿Cómo no? ¡Bravo para esta familia y para todas las familias en muchas partes de la República Mexicana que de verdad deberían pasar a los... ¡Eh, espérate, espérate! Échate un lonchecito. Espérate, espérate. Hice un ponche. Échate el ponche, llévate una hojaldra, llévate algo, un itacatito para el camino, terminas tu camino rumbo a la Basílica de Guadalupe y muchos también están para el regreso, ¿no? Que pasan los relevos porque muchos van con artorcha y con relevo o vienen en bicicletas y los van hidratando.